Difícil de batear. Desmolcada de la carrera de Cervenka en el béisbol de la República Dominicana. Acerca a los toros. 5 por 2 el partido de pelota. Se mantienen corredores en primera y segunda. Y Pedro Florimón que ya tiene doble y anotada en el partido de pelota. Buscando entonces mantener el límite. Florimón. El antesalista es el batear. Aunque juegan aquí en la liga dominicana. Normalmente los compromisos contractuales que tienen con sus equipos de grandes ligas. Tienen que hacer muchos esfuerzos. Está sacando batazo peligroso que va a lo profundo del jardín central. Va para la intermedia. Va el tiro y llegó con su doble. Segundo quinta el partido. Es un batazo doble. Y Güeral. Salami super especial. Y Güeral más carne, menos grasa y menos sal. Con la calidad del central romano. Sácale el doble de beneficios a tus planes de salud con futuro ARS. Bueno, cuando parecía que las águiles iban a tener su primer límite 1, 2 y 3. Viene este doble de Martín Cervenca. Tiene de 3-2 en el partido de hoy. Y pues los toros buscando entonces hacer daño después de dos outs. Todavía desde ayer hacia hoy estamos esperando.